¡Muy buenas mis peores! Estamos aquí otra vez con el... ¡Aaah! ¡Ganso! Vamos a... Capítulo... No me acuerdo Capítulo 4 igual Investigar la estación espacial Me traigo a mi compañero Patuno Esta vez ni llevo al cerdo ni llevo al conejo Llevo a mi compañero Patuno Mira, hoy... Saltamos bien ¡Pato! ¡Gusi me recibes! Esta estación espacial Solía usarse como observatorio Para el reino de Aide Llevo años abandonada Pero estoy captando Muchísimas señales de vida Me concluido Mientras las flores No sabemos que podría esconder aquí ¿Por aquí? ¡Aaah! Machine gun ¡Ah! Lo que pasa es que Si me llevo al cerdo El cerdo El cerdo sí que me da... Sí que me da armas ¿No? Pero... Ah, mira ¡Qué bien! El cerdo me da... Me da... Me da armas Este no... Espera Voy a mirar si hay algo por aquí No O sea, al menos este ataca Este sí... Bueno, el cerdo... O sea, creo que el cerdo también ataca Pero este creo que ataca Lo que va siendo más No pasa nada Mira ¿Eso qué es? Mira ¡Ah! Es una luz Vale, vale, vale Es una luz Joder, me asusto Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Ah! Ya está ¡Hus! ¡ Cabrón! ¡Mierda! ¡Me he quedado sordo por un lado! Me he quedado sordo por un lado Vale, ahora, ya está ¿Qué os ha parecido, perras? ¡Deja de sacarme mierda! Vale Vale, iba a decir, no me aplasta, ¿no? Sube ¡Adiós, pato! Mira, mira cómo sube Patito ¿Y ahora qué, eh? Toma ¡Ja, ja! ¿Cómo sabía yo? Ahí está el truco ¿Veis a venir? Ah, no, no ¡Ven, ven, ven! Sí ¡Hostia, Pedrín! Me matan Si no me den vida, me matan Bueno, me vale Me van a matar, pero me vale Tengo que hacer un salto a la grande, eh ¡Pierda! Lo hice mal Sí gasto balas, encima ¡Joder! Es que cae antes Cae antes de... ¡Bien! ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Gurren Lagann! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Pato Power! Lo como todo el mundo ¡Vamos, patito! Bueno, yo soy ganso ¡No! ¡Pato! ¡Amigo! Vamos para allá ¡Hostia! ¡Tenéis motos! Yo tengo un... Yo tengo un mecha Yo tengo un mecha, chaval ¡Ja, ja! Es que... Me los cargo Y ya salen los huesos por ahí Disparados, macho ¡Quieta! No les dejo ni salir, macho ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mierda! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Yo no! Cuidado esto Que me he pagado fino, ¿eh? ¡Oh, vida! ¡Qué bueno! ¡Vamos, chingón! Estoy... Estoy un poco roto, ¿no? Con la... Con el mecha este ¡No pasa! ¡Tengo un mecha! Bueno Quiero decir, tengo... ¡Cago en la leche! ¡Fuera de mi vista! ¡Es un graso poderoso! Os dejo salir un rato Necesito furia Estaría bien tener furia, tío Mi pato se ha quedado ahí, tío Me lo he traído por traer, ¿eh? ¡Ganso! ¡Sayan! ¡Sayan! ¿Quién me ha quitado vida? ¿Cómo? Ya había perdido... Ya había perdido el power ¿Qué coño? Un amigo Es un amigo, ¿no? Una visita Para mí La especie a la que perteneces No está en mi base de datos ¡Bip it! Me llevarás contigo para ver el mundo ¡Sí, compañero! Estableciendo objetivo principal De ayudar al alcanzo ¡Metaruedas! ¡Metaruedas! Ya podés... Vale, metaruedas ¿Metaruedas? Vale, nos lo llevamos, ¿eh? ¡Pap! 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 ¡Una! ¡Pap! ¡Pap! ¡No os lo llevamos! ¡Hostia! Pues... Me he dejado uno Me he dejado uno, dos Y me dejaré tres Ya verás El modo El modo Mity Bueno, vamos El modo Super Saiyan Gose El modo Super Saiyan Gose En vez de Goto Gose A ver qué hace Ruedas A ver, Ruedas ¿Tú qué haces? ¿Das? Me he disparado, sí Uy, si me recibes Esta es una de las zonas Más profundas De la forja de colos Los informes indican Que los boys Están usando esta zona Como prisión Por desgracia No disponemos De más información Desconozco Que rondará por ahí Así que ten cuidado A ver qué encuentras Vale, no te preocupes Fuera Hostia No hace nada El robot Este Vale, espera Lo necesito para saltar ¿No? Hostia No, no, no Me mata Me mata Pero ¿Cómo? Vale, vale Pues hemos empezado De pena La verdad No Hemos empezado De pena La verdad ¿Cómo? ¿Que me matan? ¿Que me matan Y tengo especiales de cero? Pues especiales de cero No pasa nada Pero piso Piso bien Piso sin problema Algunos Pero bueno A la cara Me ha quitado vida ¿No? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido La mierda esa? La mierda De chiqui ¿Estás preparado? ¿Estás preparado Roboruedas? Roboruedas Me estás poniendo nervioso Roboruedas No Roboruedas no muere Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Y Roboruedas Sigue disparando No Me des Cabrón Vamos Vamos Tú mismo lo has dicho Compadre Perfecto Perfecto Vale Vale No te caigas Roboruedas Pero quieres Estarte quieto Vale Gracias Me ha gustado ¡Que te quede quieto! Y te caíste No ¿Qué hago? Bueno Es igual No pasa nada No me ha quitado vida Soy un pro de la vida Pues eso ¿Qué creíais? Que me iba a morir Algo por estilo Ahí será Roboruedas Vale He visto por ahí una subida He visto por ahí una subida Y ahí también ¿Cómo se hacen estas subidas? ¿Que vuelve para atrás? ¡Hostia! Vale Tengo que ir rápido ¿No? Con lo que veo entonces No Creo que tengo que ir rápido Vale Vamos a esperar Ahora Corre 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 Llega Compadre Llega Compadre ¡Oh! ¡Dios! Llegué Pues no sé por qué Llegué Pues no sé por qué Yo digo Me mata Me aplasta La física Vienen muy pocos ¿No? No creo que haya dificultad En este juego ¿No? Pues la sensación De que hay algunas partidas Que son mucho más difíciles Que otras Tío Me ha disparado ¿Verdad? Venga Eso sí Todavía Ni una sola vida Aquí me voy a caer Aquí me voy a caer ¡Oh Dios! Qué nervioso me he puesto Pero si es Míticos Nos volvemos a encontrar Aunque las circunstancias No sean las mejores No cumplí la misión Y este es mi castigo Este robot se mueve Por su cuenta Todo el día Dando vueltas Por la forja Acaba con mi vida Deja que descanse No te preocupes Yo lo hago Hola Uh Qué cabrón Qué cabronazos Buah Aquí no vale el tanque Aquí el tanque no vale No vale el tanque Vaya manera de quitarme Una puta vida Espera ¿El cuervo será mi aliado? ¿Será mi aliado? Me encantaría Mierda No lo voy a venir Si estuviera aquí El cerdo Me daría Me daría Jaime Machinga Pero No está el cerdo Bueno, espera Vamos a ver esto A ver Es el jefe Uno de los más fáciles Que me he enfrentado Si Si solo Si no hubiera habido Una caída Me lo hacía Hace rato No Había vida ahí No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Qué falso ha sido eso Hostia Que puedo hacer una cosa Hola gato A ver Con esto Tengo que saltar Bien, ¿no? Mira, mira Cuanto había leído Hijo de puta Tengo que saltar Vale Lo que pasa Que este no atropella No pasa nada No pasa nada Porque me de Uno o dos Tampoco pasará mucho Mira, mira Es que, tío Es súper fácil Si he muerto antes Porque no tenía vida Joder Si me lo cargo ya, macho Aunque me rompa la moto ¿Vale? Aunque me rompa la moto Tengo la versión súper Súper Saiyajin Gose ¿Tiene dos pases? Eso no lo entiendo Eso es Acaba conmigo ¿Me dejas vivir? Gracias, místico Lucharé junto a ti Sabía yo Que el cuervo Iba a ser mi aliado Sabía yo Que el cuervo Iba a ser mi aliado Lo sabía Lo sabía Una B Porque he muerto dos veces Si no hubiera sacado una A Voy a mirar Cuanto queda Llevamos el 50% Llevamos el 50% Pero no sé Por qué me da Que esto Estas dos van a ser Las últimas dos pantallas No sé por qué me da Pero no entiendo Por qué el 50% No sé a qué se refiere Si el 50% También cuenta Con Con las mejoras Emite una onda símica Cuando te hacen daño Eso está bastante bien ¿Qué tengo yo por aquí? Tu velocidad Base aumenta Mantén el botón De botelletas Para botar Sobre tus enemigos Mira, eso no me interesa La verdad ¿Y aquí abajo cabía? Vale Más munición Bien Esto no lo he usado Casi Esto está bastante bien Salto doble Está bastante bien La verdad Igual me la pongo ¿Puedo ponérmela? No puedo Motosfera Literalmente Ya sabemos a qué va eso ¿No? Pues me pongo esto Porque yo no puedo ponérmela Más El último personaje Un mercenario de élite Pusa sus afiliadas plumas Para descargar cortes potentes Sobre sus enemigos Y esto no lo he leído Un robot Pesado Tiene un potente enlazo a misiles Pero dispara lento Pues eso Lo dejo aquí Y en el siguiente vídeo Terminaremos Supongo que terminaremos Tiene toda la pinta Pero no lo sé Ya veré Pero creo que vamos a terminar En la siguiente pantalla Nada mis opiniones Místicos El pato Ganso Bueno el ganso Destructor Machacador No el que putea Pero si el que mata Y el que dispara ¿Entendéis no? Hasta la vista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!